¿Qué haces? Eso, con injurias también Bueno, eso Tengo que aceptar Tengo información Me han llamado unos cuantos Diciéndome lo mismo Bueno, yo no sé No, 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 no Esto es una columnia Eso, calumnia Está bien, calum Y esto no va a poder ser Y yo voy a hacer un plebiscito No, no, mira, ni plebiscito Ni nada de eso, ni ninguna otra gilipollada Estos directores que tenemos Bueno, hombre, lo que tú puedes hacer Iniciales acciones judiciales Eso, la voy a contratar Listo Bueno, sí, algunos de ellos Cualquiera, me Todos son todos iguales, todos garcas Lo que puedes hacer Cualquiera de ellos Son todos iguales Por la plata, baila el mono Espero que tengas para abonarle Y si no, me lo contrato al otro Dice que se fue para Pilar, viste A la arena Otro más Otro barca Bueno, es una cuestión Bueno, adelante Haz lo que quieras, hombre Bueno, a ver, este Por favor, me pone la mocequita Porque vamos a empezar con el tema este De la ofimiaria Escucha, escucha, gallego ¿Te acordás de esto? Esto es cultura pura Esto es cultura Esto es, para ver, esto es un gorjeo para mis oídos Sí Shop Shop Queridos amigos y amigas Conciudadanos Niños y niñas Con papel y lápiz en mano Discúlpame No puedes obviar eso de Niños y niñas Conciudadanos Conciudadanos En cualquier momento Vas a empezar todos y todas Y te voy a rajar una puteada Perdóname, perdóname, gallego Pero no está al borde Uno dice, ahora lo dice Ahora lo dice Ahora lo dice Ya lo ha dicho la Real Academia Española De quien yo abrevo constantemente Y me nutro constantemente Que eso es una barbaridad Que no debe hacerse Que no hay que decir Papeles y papelas ¿Eh? ¿Eh? Los papeles son papeles Los todos son todos Si son todos Son todos Y también las otras ¿Eh? Pero terminemos con estas cosas Adelante, continúa Mirá, gallego Yo te voy a aclarar las cosas Yo te voy a aclarar las cosas Estamos en época elección Y uno tiene que venderse El currículo que tiene Ah, si lo que estáis haciendo Es proselitismo político Es otra cosa Ah, no Vamos a empezar de nuevo Un espacio cedido A la ignorancia popular Pareces tú Lo que tú quieres, hombre Pero, pero gallego Escóchame Por favor, escóchame Porque vos parece que Estás todavía en Galicia El tema es lo siguiente Estamos en un mes Importantísimo Para todo lo argentino Acá se define El futuro De todos nosotros Que puede pasar a ser Una hegeméride Del día de mañana No, bueno Pase lo que pase Hegeméride Para el día de mañana Qué inteligente Ya lo sabía Bueno Bueno, vamos a empezar Con la hegeméride Sí, lo que puede ser También es una crónica negra Dentro de unos cuantos años ¿Qué vamos a invitar a quién? No Recordando Este mes de agosto Y ni te cuento Lo que puede ocurrir En el mes de octubre Eso puede llegar a ser Directamente catastrófico Pero Adelante Adelante Bueno Este Acá me mandan De la verbena de olivo Que Escuchando el programa Con Como todos los jueves ¿Ah, sí? La cámara me pusieron Porque cuántos jueves Tiene este de vida Como para Escucharlo No, de vida No sé cuánto tiene No, de vida Dije de vida En este caso Si se puede decir De vida o debido No tiene nada que ver Una cosa con otra O de viendo Bueno Bueno Vamos a empezar con la efimeria Porque si no No estamos yendo Sí, adelante Bueno Día 28 28 de junio No, julio De julio Estamos en agosto ya Junio Julio Julio, julio No me vengas a ver Julio Bueno, julio Julio se fue Bueno Día 28 Día de La Gendarmería Nacional Hay que reconocer La Gendarmería Porque están ahí en la calle Adoro a la Gendarmería Nacional Que te paran Te pido Sí, señor Sí, señor En 1849 El general Junto José De Urquiza Viste, no dije Juan Carlos No, no, no Siempre generalmente Sí, pasaste a Juan José Le decía Tito Pero No, por suerte No, bueno Funda el Colegio Nacional De Concepción del Uruguay Sí, señor Uno de los colegios Más importantes Justamente Ahí, viste Hubo un montón De estudiantes Como el oligario Andrade Oligario Víctor Andrade Sí, un gran escritor El corte Andrade Sí, señor Sí, el Julio A. Roca Eduardo Wilde ¿Viste? Wilde Ese es Wilde Sí, señor Un montón de personalidades Políticas Y de las palabras La salta La salta Wilde Bueno, no importa Es lo mismo No, ese fue el otro Ese fue el Elbar Sí, el Camargue Bueno, como dijimos Así llegamos al día 29 1957 Muere en Buenos Aires El escritor Profesor universitario El Ricardo Rojas Este ya se habló Una oportunidad Estuvieron hablando Sí Sí Lo han recordado Pero con lujo de detalles A don Ricardo Es el que había escrito El santo de la espada Exactamente No, esa no la tengo exactamente No, el La profeta de la pampa Y todo eso El profeta de las pampas Ese, ese mismo Sí ¿Vos la cojaste esa? No Ah, entonces ¿para qué decir que no? Bueno, pero si te lo estoy reafirmando Se supone que si estáis leyendo Es porque lees de un papel confiable ¿O no confías en tu fuente? La verdad que no Ah, bueno, me quedo más tranquilo Estas cámaras dicen todo No, están negándolo Desde, sí Desde producción Acá nos están diciendo que no Está escrito Vaya a saber por quién Adelante Este es Ricardo Rojas Era tocumano Ah, sí Se nació 16 de septiembre De 1882 Así que en septiembre Seguro lo vamos a nombrar nuevamente Que en este En 82 Nació fulano Siempre decimos lo mismo Sí, siempre Bueno Sí, está bien Sí, sí 1982 Día de De la cultura nacional Y esto por el tema de Rojas Que viste que fue Chul Por favor Ah, mira tú No sabía que había sido tan importante Como para el día de la cultura nacional Estar reconociendo a este señor tucumano Y el tucumano Que a mí me parece maravilloso Bueno, qué sé yo Son tantas las cosas que dicen De los tucumanos Bueno, vos también Te agarrás por todo No Dicen, dicen En Santiago del Estero Por ejemplo Dicen que los tucumanos Siempre encuentran cosas Bueno, también Encuentran cosas En los bolsillos Lo que pasa es que En Santiago del Estero Están todos durmiendo Entonces Bueno, te lo dicen eso Me han comentado Yo no conozco Hombre, yo soy estranjero Y a veces Bueno Escucho esas cosas Bueno, adelante Bueno, en 1982 Muere en Buenos Aires El escritor e historiador El Vicente Sierra Dionisio Sierra Autor de Así se hizo la América Y también con los libros que hizo Se ha hecho la América Este es el gallego también Bueno, esperemos que haya vivido Cómodamente Aunque sea sus últimos años Sí, nació aquí en Buenos Aires Yo pensaba que era de España Bueno, bueno, no es Bueno En el año 2000 Otro que es Picha Un médico cerojano Este sí Este me pongo de pie Para nombrarlo Es René Favarolo Sí, señor Eh, qué médico ese, ¿eh? Pobrecito, ¿eh? La verdad que Unos cuantos tendrían que dar Algunas explicaciones, ¿no? Unos cuantos de los que están ahora, ¿no? Sí, sí Unos cuantos de los que están ahora Como Horacito Rodríguez Larreta Sí La verdad que sí O aquel señor Que fue presidente de la República El imbécil este ¿Cómo es? Ah, don De La Rúa De la... Es gente que a lo mejor Tendría que explicarnos un poco Por qué Don René Jerónimo Favaloro Terminó pegándose un tiro en el corazón Pero bueno La verdad que sí Adelante Yo recuerdo cuando El Jorge, ¿viste? Dio la biografía del Sí De Valoro, ¿viste? Que explicaba la ubicación y todo Exactamente Qué cosa, ¿eh? Qué cosa eso Sí, señor Por Dios Bueno, después Así llegamos un día Treinta Un día treinta De mil setecientos setenta y dos Mirá que nos fuimos para atrás Mirá para que nazca alguno en San Juan Eh, eh ¿Qué es este? Pero ¿por qué? En San Juan no nacía gente, hombre Sí, pero este era un fraile Ah, ¿un fraile? Sí, era el fraile justo Santa María de Oro Ah, bueno, ese era un fraile muy peculiar Sí, no sé si era peculiar o no No, bueno, no sé si era peculiar o no No, bueno, no sé si era peculiar de los indios Pero, pero bueno Hombre, ni los soldados del ejército de... De grande De San Martín Pero, este, este hombre, bueno Sí, tenía mucho oro Fue amigo del general de San Martín Sí, pero sí, hombre Porque este hombre Fíjate que hay muchísimos lugares arsenales Que se llaman, este, fraile justo Santa María de Oro Y bueno, sí, sí No sé si tenemos una canción por acá Sí Vicente López Beltrán, el Luis Beltrán también ¿Por qué? Porque hacían armas Ah Eran los que, claro Eran los que jundían todo Exactamente Era jund... Sí, entonces Exactamente No me cierra, nunca me cerró eso Bueno, bueno Bueno, y así llegamos Bueno, si tú te pones a acordar un poquito más cerca El tan Bulogne, eh Que, que la fábrica de tanques Que se inauguró hace unos cuantos años El Bulogne, sí Que hacía el tanque argentino mediano Sí, sí, señor Bueno, se hizo con capitales del Vaticano Ah, mira, bueno Ah, sí, porque, claro En su momento Bueno Pues yo te estoy Me hacía el guarda otra vez Lo que está pasando Bueno, pero yo te estoy diciendo la verdad Se hizo con En ese momento capitales Lo hizo Techín Que en ese momento El amigo Roca Eran capitales vaticanos Y era una fábrica de tanques Así que No nos empecemos a Volver locos Porque en aquella época Los frailes hacían a lo mejor Un arcabuz O una espada O un cañón No, ya vienen de aquella época Ya vienen Oh, mamá mía Bueno, y así llegamos Un día 31 El último día del mes pasado El último día del mes pasado 1914 Nace en Córdoba El José Ignacio Rodríguez ¿Quién es el José Ignacio Rodríguez? El Puma Rodríguez No, el Chacho Ah El Chacho El Chancho El Chango Rodríguez Ah, el Chango El Chango ¿Vos lo conocés, el Chango? No No, bueno, este fue un canto Sí, claro Es un famosísimo Que hizo una sola canción Mirando a través del cozo Cuando cayó preso Sí Que no hubiera sido por eso No lo conocía ni la verdad Todo eso también lo hizo Me quedo tranquilo Hizo dos Ay, por favor Ay Qué malo que sea Falleció en Córdoba Este pobrecito Mire, bueno En algún lado tenía que fallecer Lógico Te aclaro una cosa Este falleció el 7 de octubre Así que el 7 de octubre seguro que vamos a nombrarlo nuevamente Lógicamente Así que niños, niñas, amigos, amigas Conciudadanos y conciudadanas Y... Volvemos otra vez Todos y todas Vete a la reputísima ¡Ah! Adelante Continuemos Bueno Así llegamos al día Al día ya lo tenemos ¿Viste? Ay, muy bonito ¿Cuánto? 1800 1982 Este es... Esto que es un día como hoy ¿No? ¡Ah! ¡Estamos allá conmigo! Ya me estaba preparando, hombre ¡Ja, ja, ja, ja! No se me reconoce el último Adelante Bueno 18... No, 1982 Muere en Buenos Aires El profesor Lingüista Avelino Herrera Mayor ¡Ah! ¡Mierda! Ese lo conocía mucho Pero ese Pero sí, hombre Pero sí leal Pero si le habré sacado las pestañas ¡Sí! ¡Sí! Era con religionario tuyo Porque era España ¡Claro! Sí, hombre, sí En Zamora Sí, sí Sí, nos conocíamos allá Si habremos tomado chinchivirria juntos Pero sí Sí, hombre, sí Bueno, y así llegamos a un día primero Día primero de agosto Porque ya pasó julio Ya lo dejamos para afuera Viste, ya se fue julio 1907 Aparece en Buenos Aires El primer número de la revista Nosotros Ah Sí, dirigida por Ustedes El Giusta Y el Bianchi ¿Quién caramelo este? La revista contó con la colaboración De figuras excelentes Desde primer nivel La verdad que ni un ni sabía de todo La revista Ustedes No, nosotros Bueno, ustedes No hay gallego Son tremendos Ah, la revista se llamaba Nosotros Se llamaba Nosotros, loco Ah, mira No, Nosotros, loco Y eran de excelente nivel Pero sería bueno que alguien dijera ¿Quiénes son los que opinaban que eran de excelente nivel? Porque hasta acá En 1907 Creo que mucho apoyo No teníamos Bueno, está bien Continúa Sí, mira Y así llegamos Un día 2 El día 2 de agosto 2 2 1 2 Viene el 2 1889 Muere en Buenos Aires El floclorista Eduardo Gutiérrez Autor de Juan Moreira Ahí está Por eso Por eso es que Jorge y Guillermo Estuvieron hablando Muy bien Muy bien De ahí la musiquita Así que este fue el Gutiérrez Mira, Eduardo Gutiérrez Eduardo Gutiérrez fue el que hizo El de la calle Fue el que hizo Van Moreira Novela llevada Con gran éxito a la escena Por el cozo este De 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 Fabio Fabio, claro También el Santo Vega Y No, esos montones de cosas Eso yo escribo un montón de cosas Y así llegamos A un día como hoy Que se lo voy a entregar Al señor Gallego Ah, no tienes nada No, no voy a contar No Ah, bueno Está bien, está bien Bueno, no Yo tengo Son tres curiosidades Pero Un día Un día como hoy En 1868 Piensen un poco ustedes En el año ¿Mil ocho? Mil ochocientos Sesenta y ocho Estamos hablando de Largo tiempo atrás Un año antes que se ponga la pie La provincia de Buenos Aires Ajá Anula la pena de muerte Y pone como máximo La reclusión de 20 años Si uno se pone a pensarlo Hoy por hoy Sería una barbaridad La pena de muerte Saben que es algo muy controvertido Yo por Acepto que por venir de donde vengo Yo estoy de acuerdo con ella Para mí Hay gente que no tiene ningún tipo de recuperación Un tipo que está acostumbrado a violar criaturas Y que mata Para tapar Las barbaridades y degeneraciones que tiene Bueno, ese tipo para mí no tiene ningún tipo de recuperación O sea que Hay casos en los cuales yo acepto Y promuevo la pena de muerte Y así todo También les estoy diciendo Que me parece que 20 años como máximo Me parece una locura Y sobre todo Para estar hablando de 150 años atrás Sí señor Y bueno Sin embargo la provincia de Buenos Aires En aquella época Ya lo había hecho Mira noche En el año 1903 Y esto sí es otra curiosidad El emperador austro-húngaro Francisco José I Que luego moriría en un atentado Y daría origen también a la primera guerra mundial ¿Humera? Y sí El emperador austro-húngaro Ya les digo, les repito Francisco José I Veta La elección del Papa ¿Votó al Papa? No, en aquella época No eran estos viejos prostáticos Estos los Los que tenemos ahora No, claro Estos que se juntan ahí Todos vestidos de colorados Y eligen cualquier cosa Claro No, no En aquella época Parece que el Papa Era elegido de otra manera Y se lo podía llegar a vetar Si alguno de los reyes de Europa Estaba en desacuerdo Bueno, pues lo vetaba Un rey católico Que no sé si estarían afiliados Como si fueran un club de fútbol Pero lo vetó Y lo vetó Y el Papa no fue Papa Bueno, a lo mejor Si tuviéramos esta posibilidad Y los viejos no estuvieran Con sus cabezas tan carcomidas No estarían eligiendo pelotodos Como hacen generalmente En estos últimos años Y después nos encontramos Que en un día como hoy Pero en el año 1963 Por última vez Cuatro jovencitos Tocan en un lugar Que se llamaba En Londres Se llamaba The Cavern Esos cuatro jovencitos Que eran los cuatro locos De Liverpool Que dieron vuelta Los petas Dieron vuelta Claro Han dado vuelta al mundo Y lo pusieron patas para arriba Por suerte Tocaban por última vez Un día como hoy Y salían al mundo Porque mientras fueran Únicamente habitantes De esa caverna No los hubiera conocido nadie Así que por suerte Bueno, salieron Y dieron vuelta a todo Y vos imagínate Que ahí empezó La música beat Exactamente Fue una revolución Fue una revolución Fue una revolución Sí, señor Fue una revolución Que por suerte Bueno, todavía tenemos a dos Entre nosotros Y podemos seguir disfrutándolos Sí, señor Sin duda Bueno, Gallego ¿Nos vamos? Sí, vámonos, hombre Vámonos Sí, porque ellas son y 52 Y Jorge, no sé Que quería decir algo Ya vas a entrar, che Pará, pará Me dijo que quería hablar de fútbol ¿Eh? Está loco Si no hay fútbol, hombre Para Bueno, no No me Bueno, no Pasen ustedes Chao Chao, chicos Chao, chao, chao Gracias, gracias Gracias Gracias, Gallego Bueno Gracias, Gallego